Soy de Michoacana, pero si no puedo ser exacto Pura tierra caliente, pa' nada yo me rajo La vida que he vivido, la lluvia se me trajo No presumo yo nada, más no me falta el trabajo Ando en el silberado, pisándole bien duro Un 90 en el freeway, más todo está seguro El money me apoda, el Chávez me ha pedido Firmes con los compas que andan conmigo Si no soy Michoacano, de mero a Paxingán Me vale lo que piense, no me importa el que dirán Aquí y en donde quiera, siempre van a criticar Me sigue valiendo madre mientras se haga pa' tragar Aquí ciego en mi jale, bien firme en los negocios Siempre con el buba, con Daniel y con mis socios Haciendo feria, soy hombre de negocios Y callando cico de los pinches envidiosos Soy Michoacano, lo digo en donde quiera Los tengo bien puestos como los pies en la tierra Por mis tres reinas, te juro doy mi vida Ellas son Fernanda, la Jimena y la Camila Ando zumbando por todo y todo el 101 La suburbana negra con los cristales oscuros Trocatejana, edición limitada Y una silberado, mamalona y bien tumbada Soy de Michoacano, Paxingán pa' ser exacto Pura tierra caliente, pa' nada yo me rajo La vida que he vivido, pa' U.S. me trajo No presumo yo nada más, no me falta trabajo Ando en la silberado, pisándole bien duro No venta en el freeway, más todo está seguro El man y mi apodan, Chávez mi apellido Firmes con los compas que andan conmigo Soy alegre desde el morro, chambiador y bien tranquilo Me paso yo de lanza si alguien se pasa conmigo Disfruto de la vida que para eso me doy filo Y a nada yo le saco que para morir nacimos Sigo en mi jale, sigo haciendo lo que quiero Brindo como canas y con tequila del bueno Subo corridos al estilo California Y en el 408 crucin por toda la zona Soy decidido y me gusta andar alegre Soy un Michoacano que donde quiera aquí las puede Soy el cabrón que a ningún perro le teme El que por su familia en corto manda que te quemen Así es mi vida y la vivo a mi manera Aunque nunca falta el critic con hijo de perra Yo ya me voy, ya con esta me despido Yo soy Manuel Chávez y un saludo a mis amigos Soy de Michoacana, taxina pa' ser exacto Pura tierra caliente, pa' nada yo me rajo La vida que he vivido, pa' U.S. me trajo No presumo yo nada, más no me falta el trabajo Ando en la silvedad, no cuisándole bien duro No venta en el freeway, más todo está seguro El man y mi apodan, Chávez mi apellido Firmes con los compas que andan conmigo Y un saludo para toda la gente de Paxinga, Michoacano Y de toda su familia Firmes con los compas que andan conmigo ¡Suscríbete al canal!